Esta noche nos encontramos con el TrimFly, esta noche retimos el campeonato frente a demonios segundo Fíjate que como te lo decía anteriormente yo creo que la costumbre de la estima de una lucha Oye otra vez mi rodilla, me vuelve a sentir en mi cadera Pero creo que a pesar de las lesiones, este campeonato demuestra lo fuerte que soy Las bases que tengo, que a pesar de lesiones, a pesar de cansancio, este campeonato se va a quedar conmigo mucho rato más y viaja conmigo a México Una lucha muy difícil donde vemos que sabes muy lastimado, muy subocado, no puedes hablar frente a la cámara Si, ese tope que me hace demonios segundo, muy fuerte, casi en estas gradas a la hora de estriarse conmigo Me cae sobre mi rodilla, me lastima mi rodilla y todo apego en la grada Este, es normal ya, está disleccionado, yo creo que son los gafes del oficio, yo creo que para que luchador que no salga con un dolor Yo creo que no se puede decir que es una buena lucha, y más cuando tienes a rivales tan fuertes como demonios segundo Ayer en el día de ayer en la conferencia de prensa, decía de junio segundo, lo que era su terror de él, decía que no se meta Delirio, la marica La marica, sí, pero síguate, pensaba que Armando Deirio iba a estar en mi esquina Pero él tiene su lucha aparte, pero como lo viste, salió mi otro hermano, Darko, para ser parte de los serios Pero en un momento se metió, yo creo que ambos tenemos calidad, y ambos podemos dar una buena lucha sin necesidad de los ejes ¿Qué le dices a Delirio, que está unos segundos de también exponer su campeonato frente a John Lider y el hijo del Mosco, Fley? Le eche ganas, le eche ganas, porque créeme que tiene una lucha muy fuerte, va contra dos muy locos como es John Lider y el hijo del Mosco En una lucha extrema, y creo que fue su sueño, no es su sueño, un sal con John Lider, más en una lucha extrema, más en una lucha extrema, más en una lucha extrema, más en una lucha del campeón Así que, mereció toda la suerte del mundo, mi hermano Bueno, muchas felicidades por esta lucha, y te espero en la Ciudad de México próximamente, de ATU Sí, ahí nos vemos en la Ciudad de México, 27, nos vemos en Pachuta de Dalgo, y el 28 nos vemos en Conquitar y Scali, con el ATU Así que ya saben, sigan los Strong Bros y los Streamfly, porque vamos a dar de qué hablar Gracias